Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso, no, no es un gameplay, nos encontramos en un vídeo informativo Ya avisé de que yo iba a hacer esto de vez en cuando Y la verdad es que yo creo que hoy se ha liado bastante parda Y hay una noticia que yo creo que nos importa A la mayoría, a la mayoría porque es bastante grave Porque en cualquier caso hay un PC mínimo Si no hay dos, y da igual el sistema operativo que tengas Te va a dar por saco igualmente, seguramente Así que nada, entro con el tema Ya habéis visto en el título que va respecto al famoso Meltdown y Spectre Que es un nombre, que se le ha puesto un bug Que está relacionado con los procesadores Intel Y ahora profundizaré porque hay mucha gente que dice que AMD, ARM también los tiene Pero bueno está, bueno está Yo voy a dar mi opinión de todo lo que he podido leer Y ya sabéis en la descripción tenéis todos los detalles de todos los sitios donde yo me he ido Ya que yo creo que opino que esto es algo muy importante Que muchísima gente no hace en estos vídeos de noticias Pero yo creo que como digo es lo más importante La fuente, la fuente siempre gente Así que nada, vamos a ello gente Introducción, pues básicamente ¿Qué ha pasado? Pues que Intel, vale Se ha descubierto que tiene una falla, vale Por la cual hackers o personas muy entendidas en el tema este Podrían entrar para conseguir el permiso de superusuario En cualquier dispositivo que tengan, como digo, el procesador Intel, vale ¿Qué supondría esto? Pues que se puede utilizar ese permiso, vale Para controlar de forma remota dicho dispositivo Y liarla muy parda Ya que no solamente te permite eso Sino que te permite acceder al cerebro más íntimo, más personal Más de los adentros del PC, vale Para conseguir todos los datos de contraseña Información importantísima Información que de por sí puede destruir el PC en cuestión de cero coma Porque quitas un archivo de esos Y ya es como que una mesa pierde una pata, vale El ordenador se va al suelo, así de simple Vale En cuanto a... a que es y demás Pues básicamente es eso, vale Es un bug muy simple Pero que te revienta un PC Y ya está, ¿no? ¿A quién afecta esto? Os estaré preguntando a vosotros Madre mía, Talen, que yo tengo un PC y demás Vale Es cierto que a tu PC se le puede hacer esto, vale Pero sinceramente, vamos a ser claros A tu PC no le interesa a nadie que tenga estos conocimientos, vale Así de simple Ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie prácticamente Quizás Bill Gates, porque tiene muchísima pasta Pero dudo mucho que tenga los datos de su cuenta bancaria metido en su PC Con lo cual, es inútil, vale Es inútil A la gente normal, usuario común Como tú y como yo No nos va a afectar el fallo de seguridad Eso sí, eso sí Ya sabéis que empresas gigantescas como Google Como Amazon Como Ebay Como... yo qué sé Que van todos en torno a servidores gigantescos Donde hay miles y miles y miles de cuentas de usuarios Con informaciones y con cuentas bancarias Puestas, etcétera, etcétera, etcétera Para el comercio online Vale, ahí es realmente a donde los hackers van dirigidos Ok, o sea, tú te haces con el cerebro Con el superusuario del ordenador responsable del servidor de Amazon Y puedes conseguir lo que te dé la gana De miles de personas Y ahí es donde está el problema realmente, vale Así que en nuestras manos no está Sino que estamos en manos de las grandes empresas Pero bueno, tú eso ya lo firmas cuando aceptas el contrato de... De usuario, etcétera, etcétera, etcétera Con lo cual realmente no podemos hacer nada Y ya digo, a tu PC no le van a robar nada Porque no eres importante para la gente que tiene esa capacidad O ese poder Ese poder, vale Soluciones, soluciones Intel ya ha estado diciendo que el micro, ojo Micro código interior del procesador no se puede modificar Y ya se han estado haciendo pruebas Y ya se ha solucionado en ordenadores con sistemas operativos Linux Ok, vale, ¿eso qué significa? Pues que nosotros estamos en manos de que iOS, Mac, Apple en general, Windows, Microsoft, el propio Linux, Android Es que da igual, es que cualquier dispositivo tiene un Intel metido dentro Ya sea Qualcomm, Dual o lo que sea Cualquiera tiene algo de esto metido dentro Con lo cual estamos en manos de que esos sistemas operativos Lancen unos parches Mediante los cuales se pueda blindar de alguna forma Esa información a la cual tiene acceso el superusuario O cerebro de nuestras máquinas Con lo cual Eso conlleva unos problemas, gente Conlleva unos problemas Y es que si tú un sistema operativo lo tienes pensado para que se mueva Con X software o X hardware Como es una pieza externa Como puede ser un procesador, etcétera, etcétera, etcétera Si tú le tienes que meter un parche para blindar algo Que supuestamente ya estaba blindado Y que no era necesario Pero bueno, se lo tienes que sobreescribir Que añadir de cualquier forma de un día para otro Para que no peten los servidores de Amazon, por ejemplo Pues eso significa que vamos a tener una pérdida en la potencia Porque si tú un dispositivo lo tienes pensado para que te entregue 10 Si le pides que te entregue 12 Porque has añadido una información que no estaba prevista Pues ya estás perdiendo tú como usuario potencia ¿Vale? En cuanto a las pruebas que se han realizado en el sistema operativo Linux Todavía en Windows no sabemos nada de esto Supuestamente la semana que viene se ha comprometido a Intel a que van a dar más información ¿Vale? Con las pruebas que se han hecho en Linux Repito, se han perdido en torno a un 5 Y en torno máximo 30% de potencia ¿Vale? Y es una locura Es una locura Porque actualmente lo que separa un i5 de un i7 Es prácticamente un porcentaje que está entre esa variación Así que realmente da igual que tú tengas un i7 O 8700K o cualquier historia de estas ¿Vale? O un i9 incluso Si te meten este parche por parte de Windows te lo van a capar Y eso te lo van a capar en la primera semana Posiblemente a los 3 meses ya haya Tanto perfeccionamiento de la técnica para evitar este tipo de historias ¿Vale? Que ya te reduzca esa pérdida de potencia Muchísima O que simplemente no la notes Pero por ahora El primer guantazo que te va a pegar Windows O Apple O Linux O quien sea ¿Vale? Es que vas a perder potencia Y eso es así Y es impepinable Porque es un problema que ha surgido Que se tiene que solucionar Y ya está Habrá muchísima gente Que directamente La mayoría de hecho Que no se van a dar cuenta Pero yo que desarrollo videojuegos Si yo pido que mi CPU Trabaje muy muy hardcoremente Mientras que mi gráfica NVIDIA Está ahí con el puño en alto O PC Master Race Haciendo cualquier tipo de proceso Pues si yo Mi CPU me va a entregar un 70% De lo que yo estoy acostumbrado Pues casi que se me va a quedar un poco petada Si intento hacer algo de edición aparte Dejando la gráfica por otro lado ¿Sabes? O sea Yo si lo voy a notar Y la gente que trabaje con esto Si lo va a notar Así que Windows Por favor No me rompas el alma ¿Vale? Ten un poco de piedad conmigo Si estás viendo esto Así que nada Pues eso gente Que hay que esperar Pues eso Una pequeña pérdida de potencia Que para la gente normal No lo va a notar Eso sí Si tu ordenador va petado Que sepas que la siguiente actualización De Windows Te va a ir más petado ¿Sabes? O sea Si ya de por si tu ordenador va mal Pues va a ir peor ¿Vale? Ya está Eso por ahí gente Eso por ahí En cuanto a consolas He puesto un título muy jugoso ¿Por qué? Pues porque el nombre aquí Que la Nintendo Switch Se va a ver 100% Con total seguridad Afectada por esto ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque su cerebro Su CPU Es un ARM Cortex A-57 ¿Qué significa eso? Que está Según Intel Dentro De Los Chipset Para así Para que nos entendamos Afectados ¿Vale? Pero bueno está Eso por ahí Ahora os explicaré yo Si en la consola de Nintendo Va a haber realmente problemas O realmente no Yo creo que esto va a ser Básicamente igual que tu PC A tu PC no le van a robar nada Porque no eres importante ¿Vale? A tu Switch Menos ¿Por qué? Pues porque tiene un diseño En el cual Puedes evitar Totalmente Por así decirlo El online Si quieres no lo tienes Puedes jugar en un modo jugador 1 Campaña del Zelda O lo que sea No hay problema No hay problema Así que no Nada de alarmismo No pasa nada con tu Nintendo Switch Es cierto que Va a tener esta falla Pero Yo creo que no va a Interesarse nadie Por tu Nintendo Una cosa si os digo Que Posiblemente esto se utilice Para Modificarla de alguna forma Para que la escene ¿Vale? El mundo de la piratería Entre Entre Nintendo Switch Y Y haya emuladores Muy bien hechos y tal Porque Si está abierta la brecha Pues por ahí se puede colar Casi que cualquier cosa Gente Y nada En cuanto a consolas más superiores Bueno superiores Diferentes Vamos a dejarlo ahí Play 4 Nintendo No Nintendo no La Xbox One Es cierto que están un poco Relacionadas Con el tema del chipset Pero Ahora os explicaré Porque yo creo que No están metidas en el ajo Porque principalmente Yo creo que lo que Intel Está haciendo es Escurrir el bulto Un poquito Un poquito Pero bueno está Como digo Posiblemente el resto de consola Pues posiblemente Posiblemente Pero yo creo que no va a afectar Incluso aunque si Que afecte y tal Que no te van a robar nada Tío No te rayes En cuanto al tema este De que Intel Está escurriendo un poquito El bulto Bueno pues bajo mi punto de vista Tenéis abajo en la descripción Un link En el cual Intel Responde A los problemas Estos de seguridad Y demás Estos reportes Que han surgido En las últimas horas Yo os digo que la noticia Es de hace 5 horas Más o menos Con lo cual ¿Qué sucede? Pues que Intel La ha liado La ha liado Ya está Tienen un fallo Este fallo ha salido a la luz La peña Posiblemente se aproveche Y la lie En algunos servidores grandes Intel Que ha dicho Bueno pues que Nosotros somos unos máquinas Compartimos los mismos sistemas De seguridad Que AMD Y ARM Con lo cual Ellos también posiblemente Estén dentro del ajo No somos los únicos Bla 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 Y bla Vale Por esto digo que lo de Nintendo Soy yo creo que realmente No va a pasar nada Porque Que si que tiene una ARM Cortes a 57 Que vale Que muy bien Que dentro de una tabla Eso pone que También tiene los mismos problemas Que el Intel Y demás De la brecha Y demás Yo creo sinceramente Que no Que aquí los que tienen Realmente problemas Son los de Intel Y los de Intel Así para decir Eh que nosotros No somos tan malos Porque ellos también Tienen el problema Este como los otros Yo creo que básicamente Lo que está sucediendo Es eso Tendremos que esperar La semana que viene Tendremos que esperar A que el señor De Microsoft Windows Diga Eh pues os vamos a meter Un castañazo Que os vamos a dejar El CPU Al 65% Y en ese momento Es cuando diremos Vale A mi no me van a robar Información Pero Si que me estáis petando Mi ordenador Así by the face Y nada Pues será Por la semana que viene Cuando ya digamos Pues oye Pues esto si es verdad Que lo hemos liado O yo no me entero Me da igual No me afecta No uso PC Porque Yo que se Porque juego A la Game Boy A Pan Sabes O cualquier cosa Ya por el estilo Gente Pero bueno Yo creo que era un tema Muy interesante Y que hacía falta Que alguien lo comentase De gameplay De fondo No se que es lo que tendré Me imagino que Hoy Estoy haciendo algo de 3D Y tendréis algo por ahí A cámara rápida Y demás Que lo tengo pensado hacer Así para variar un poco Y nada gente Que un abrazo muy fuerte Y nada A esperar A esperar las siguientes horas Y a que Intel diga ya De una vez por todas Que se va a hacer Como se puede hacer Y a ver que propone Windows O a ver que propone Apple O a ver que propone Linux Y a ver como acaba todo esto Ya sabéis gente La información en la descripción Un abrazo muy fuerte Y pasarlo muy bien Con los videojuegos Música Gracias por ver el video.